Estamos fuertes, cuartos, ya no es broma esto, eh. Dejad a las putas papas, no va, va. Ya lo come, coño. ¿Qué la somos? Sí. ¿Ya me hablas? Vale, no. No, no, espera. ¡Hostia! Sí. Uno en Vietnam. ¿Estás tocado? ¿Estás tocado? ¿Muerto? Podéis comer un poco, la psicológica. ¡Qué ropa! Vosotros no os dais cuenta, tío, pero esto es increíble. O sea, iré casi imposible hace dos meses, señores. Yo creo que nunca habéis tirado más flashes en vuestra vida, ¿sabes? ¡No! ¿Qué te ha pasao? Me ha caído una patata. Digo, este chavaza coge un huevo o algo. La regla de los cinco segundos. ¿Vosotros la aplicáis? En plan, que si se te cae algo tienes cinco segundos para que no se infecte y te lo comes. Evidentemente está todo el suelo limpio, en plan... Yo me lo cojo, ahí ha estado un minuto que diez, le soplo fuerte y si tengo hambre va pa' dentro. ¡Hambre! Aquí es una tontería, coño. Si hay hambre, hay hambre. Vienen, eh. ¡Hambre! 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 Larga, tío. No, 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 no lo has visto, Flippi. Te aplaudo. Si piquean por corte… ¡No ha muerto, bomba! Uno casa, uno corta, ¿vale? Mi casa no puede entrar. Corta ya. Relumo, relumo. Mi casa no puede entrar. ¡Ojo! ¡Qué susto! Cuidado por esto, porque te puedo cobrar. Y ahora te voy a tirar la placa. Nada, medio… ¡Ojo, que boiler es que se tira con las cortinas! Tranquitense, atrás, atrás. ¡Ojo, medio murkertense! ¡Buena! ¡Ojo, el último aquí tense en boiler! ¡Let's goooo! ¡Vamos! De nada, ¿eh, Black? De nada, ¿eh, Black? De nada, ¿eh? La del Flippi. De nada, crack. Tiro, Flak. Tiro, Flak. Tiro, tiro, tiro. ¡Hasta el último! ¡Boiler! ¡Oi! ¡Buena, Tera! ¡Buena, goooo! ¡Buena, goooo! El rey de palacio. No, 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 Flippi. Tienes que ver el spray transfer luego, eh. ¡Wow! ¿Me has bloqueado? ¡No hemos podido moverme! ¡Quédate ahí, quédate ahí! ¡Quédate ahí, yo! Me parece. Tiro, Molotov. Voy a arruinar. Otro más aquí detrás del humo, creo que estaba. Vale. ¡Banana, banana! ¡Y Scythe, Scythe, Volta! Scythe, Volta. ¿Muerto? Muerto, muerto, muerto. ¡Lost out! ¡Animaaaaaaa! ¡Me cojo el AWP! ¡¿Dónde vas? ¡Lost out! No pierda un clutch a este hombre, tío. Dímelo. Lo tengo, eh. Aguantar. ¡Qué bueno de ese animal! ¡Monstruo! Esa es la posi, golfa. ¡Corta! ¡Muchos, muchos, muchos! Vale, apoyo. Yo también, yo también. Desplaseo, desplaseo. No, viejos. Última rola, chavales, aguantar. Están corto montando, eh. Bomba, Phil. Bomba, Phil. Ha sido otra corta, eh. La clase. Tengo uno en Luna. Buenas, Tens. Cuenta, cuenta. ¿Aquí con nosotros? ¿Aquí con vosotros? ¡Aquí con vosotros! ¿Nadie aquí? Vale, ¿qué miras, Tens? Casa. Mira casa. Yo te tengo abajo, Tens. Pueden coger la bomba, pero... No, no, la bomba está aquí en mis pies. Corta debería ser. ¡Corta! ¡Arriba! ¡Muerta! ¡Buena, coña! Está sintiendo el poder de los TGR. Hombre, es que les está cayendo una galucina. Vale, como es el Pipi, esto no está ganado. Vamos a resolver ya el partido. Que antes nos hicieron unas pocas de ronda, eh. Un o medio, me ha tocado. Cerca, cerca dos. Cerca dos. Otra a la izquierda. Otro, otro más parece, eh. Otro más que ha flaseado. No puedo, no puedo. Atrás, atrás, atrás. Me he comido a estudiar uno. Apórate, apórate. Apórate, apórate. Apórate, viene. ¿Quién me ha matado a mí, cabrones? ¡Si me han matado a dos y me han matado a tu, Agatha! Yo creo que te están buscando, eh, Tens. Ahí, dentro del suelo, eh. Ahí, dentro del suelo, eh. Vamos a hacer el rush con SMGs, ¿vale? Vamos a hacer el rush con SMGs, ¿vale? Vamos a hacer el rush B, como la de Pipas. Corremos, señores, va. Corremos, no pares. La apago. Señores, hay que entrar. Ya, hay que entrar primero. Primeras. Vamos, primera, bueno. Triplex. CT-1. Triplex reventado. Ruinas uno. Ruinas, rankings, ¿podemos lanzar? No. Ruina. Dos. Vienen los dos. Muertos los dos. Barrigo detrás de columna. Barrigo detrás de columna. Barrigo detrás de si quieres. Buena, nadie. Ojo CT-1. En barbacoa. En barbacoa. El rush B, sabemos hacerlo bien. Pipas hemos hecho mal el rush y ahora lo hemos vuelto a hacer mal. Mal. No. Apago yo esta vez. Apágamelo. acional, al cuarto. Estén ahí en terreno, en flashback. jeff. FrasS sorry. No veo, una vez. Otra flash. No veo. ¿Que aquí voy? Flas de ellos. Y uno se coloca… En ath Language. Y uno se coloca con el auto- Tuiesz yo un auto- Quelquắng se posee. Tocal, toca el de triple. Teote ya. ¡Vamos! Hay que retirar el humo, está bien Wolfgang se ha metido ¿Dónde vas? Aquí llega un momento que cada uno estáis haciendo lo que os da la gana ¿Veis? Tiramos los humos y tiran la flash por arriba Tira la flash y expuseamos ya Antes de que explote el humo, Frankie Mal humo ruina Mal humo ruina creo Plantamos ¡Segundas, segundas, segundas! No limpiamos, señoras No hay que quedarse abajo, hay que limpiar Planta Unos de T y unos ruina Me tengo una persona aquí, están de ruina Bájate abajo, eh Tengo uno ya Me tienen jodido a mí No saben de ti, pero de mí sí Ruinas ya, está aquí ¿Ruinas? Lo tengo yo Aguanta, aguanta, no asomes Juego yo, juego yo Aguanta, no asomes No asomes tú, juega con la bomba Buenas, coño No has rápido ya, eh Rompo ventana yo ¿Tiro yo el mono? No lo tiro yo Vale, voy a decirlo No lo he dicho ¿Te he frutado? ¿Te he frutado? ¿Puedes? ¿Me dio? ¿Ya? ¿Vamos? ¡Muerto! ¿Muerto corta? ¿Uno corta? ¡Uno corta para carro! ¿Cuánto para mí? ¡Muerto! 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 Tenemos arco y librería y ya está ¡Vamoo! ¡Muerto! Cuidado que hay daño, eh ¡Quieres tú, Black! Cuando se vaya a mi molo es cuando vay se puede entrar, aguantar, aguantar es mi molo, aguantar, aguantar, placeros. Buenisimo aplauso. Machonesa limpiarlo, please. Está limpio. Fumeo aquí. Un corto puede haber acordado. Estáis limpio, arriba. No, 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 no tiene nada. Cuento, no, no. En teoría, corta. Cuento, corta. Cuento, corta. Aguantar secundaria, aguantar secundaria. Aguantar secundaria a vosotros. Buena. No hay que aguantar atrás. Si es, si es stack B o no. Están uno en primeros, un medio y un dos. Un medio aquí. Uno medio aquí. Que son a mi. Eh, ve limpio, ve limpio. Ah, no. Hay uno en triple solo. Estáis reventado. Ojo, corta, limpiarlo todo. Limpiar, corta, limpiar todo. Corta, limpio. Corta, limpio. Fuego larga. Nadie aquí. Planta para corta. Esto es flash larga. Subimos medio, eh. Quiero un bocasa. Voy a ganar corta, eh. Fuego larga. Fuego larga. Uno, uno. Tranquilo. Es que queda pitado. Cuidado para arriba. Arriba, no veo nada. Ojo larga. Nada. Es que se confió en el puto equipo. Sava. Y ya no lo hagas. Let's go! Una vida de nada. Vamos a rematar a Ostias. Ahí está. Los semifinales ahí, es, frías. Se mata Matete. Se remata la cosa. No, Matete que hemos partido. ¡Gracias!